¡Aplausos! Quinto día del programa del Rocío, hoy llega hasta el cortejo de Bujadillo, a la altura de Utrera, ha sido también una jornada aún tanto larga, 39 kilómetros, la segunda etapa más larga de todo el camino. Salían desde la finca La Señorita a la altura de Carmona y vamos a vivir la noche especial aquí en este cortejo de Bujadillo, como es una noche de rocío en este quinto día de camino hasta la aldea Almonteña. La Escuela de Bujadillo Lo que realmente me apetecía hacer es con Rafael Gálvez, conocido aquí como el Marqués. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué pasa? Buenas tardes, Marqués. Te vemos siempre, era un poco el casiquiel que va abriéndolo el camino delante de la alcaldesa de carreta, va haciendo el camino andando. Pues sí, soy un poco, digamos, el banderí, la infantería. Soy el que abriendo camino porque en Salomano tengo el paso un poquito más ligero y porque, en fin, voy pensando con mis temas y mis cosas y voy un poquito más entretenido. Me parece que voy más tranquilo y un poquito de largo. ¿Cómo de duro es hacer el camino andando? Hombre, el camino, francamente, Córdoba, nueve días de camino, es duro. Pero es tal la fuerza que nos da la Virgen de Rocío que con su fuerza todo es posible. No sé si preguntarle, le responde si quiere, si no, no. No sé si nos puede contar el motivo por el que ha decidido este año hacer el camino de esta manera, así andando con la Armanda de Córdoba. Pues sí, tengo promesa por mi mujer, que ha estado malita. Yo la encomendé en un momento a la Virgen de Rocío y, pues, la verdad que está un 90, 95% mejor. Está muy malita, muy complicada. Que desde aquí, además, le quiero agradecer a la doctora Doña Natalia Pascual toda su atención. Estamos en la finca de Bujadillo, tenemos detrás a la Virgen del Rocío que tiene aquí el señor Carrillo. ¿Cuántas ganas tiene de llegar el viernes allí a la aldea y mirar a la Virgen a los ojos? Pues son, han sido dos años muy largos. ¿Cuántas ganas no tiene una persona de ver a su madre? ¿Qué querrá una madre para un hijo? La palabra madre, madre es la mediadora ante Dios. ¿Sabrá muchas veces cuando le pedimos a la Virgen lo que necesita un hijo? ¿Sabe la madre de uno realmente lo que necesita? Que tu madre sabe si te gusta el Danone, el Joplay, lo que sea. Pues, ¿cuánto más sabrá la madre celestial de lo que nosotros realmente necesitamos y realmente no le pedimos? Eso es lo más grande que es la vida. Ya lo dijo Juan Pablo II, que todo el mundo sea rociro. Estamos con Fernando. Fernando Tocayo, que es un poco el encargado de esto que tenemos aquí detrás, que es un verdadero privilegio poder contar tan cerquita. ¿Cómo se vive un día del Rocío Fernando? ¿Qué tal? Muy buena. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? De Ávila y el encargado de un poco poner aquí hoy la cena en este día especial del Rocío. Quiero que me cuentes un poquito cómo se hace, qué has hecho, cómo lo has hecho. Bueno, pues lo que hacemos es madrugar mucho sobre todo y llegar, montamos nuestro horno. Estáis viendo que es un horno de chapa con una estructura de acero en la que ponemos el cerdo, le atamos y vamos dándole vueltas poquito a poquito. El cerdo le asamos con carbón de encina y está aproximadamente unas ocho horas dándole vueltas, vuelta y vuelta, hasta que llega la hora de su consumo. Mientras que le damos vueltas, estamos echándole una salmuera, que echamos ajo, sal, vino blanco y coñac en proporciones más o menos similares. Y mucha paciencia es lo que hay. También aquí detrás, justo al lado, también tenemos paletas de cerdo, unas 15 piezas más o menos, ¿no? No, hay unas poquitas menos, habrá unas 10 piezas. Lo que hacemos es, como se espera mucha afluencia de gente, pues lo que hacemos es completar lo que es el cerdo, que da para unas 160 personas, con paletas de cerdo, dando las vueltas. Se trata unas cinco horas y media aproximadamente en asarse. Y bueno, pues lo suyo es paciencia, paciencia, vuelta, vuelta, vuelta. Pues lo que es el trabajo del artesano, ¿no? Cada día un poquito más y un poquito mejor. Lo que te iba a decir, que un poco cuál es el secreto, porque no es fácil hacer una, entiéndeme, una cantidad de comida de una forma tan industrial, de unas cantidades tan grandes. Bueno, pues el secreto es lo que te decía, paciencia, ¿no? Hay que echar carbón muy poquito a poquito y el secreto es el que le tienes es maestro, que es Pablo, que es nuestro maestro y es el que realmente sabe. Venís de Ávila, ¿es la primera vez que venís al camino o la primera vez que venís aquí? Pues vinimos, yo creo que ya llevamos ya alrededor de 8 o 10 años en el camino. Y bueno, desde el primer día quedamos enamorados del sitio, de la gente, de hecho hacemos un par de días de camino. Y bueno, pues repetimos, pues por alguna razón será, ¿no? Oye, además que nos estamos aquí ya llenando, impregnando de este olor, así que nada, solo nos queda disfrutarlo, ya lo hemos catado, es decir que está muy bueno. Y nada, a seguir con esta comida y luego a última hora damos la nota, ¿vale? Perfecto, y espero que lo disfrutéis, que os guste a todos y bueno, que aquí estáis pues con la gente de Ávila, pues a tope con el rocío. Pues muchísimas gracias. Gracias chicos, gracias Tocayo. Gracias. 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 Estamos aquí sentados en esta finca de Buscandillo, lo hacemos con el presidente de nuestra corporación, de PTV Telecom, pero no lo vamos a hacer para hablar de PTV, sino del camino al rocío, porque hoy es el anfitrión de esta parada, señor Carrillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues yo he encantado de estar con vosotros y encantado de recibir hoy a todos mis hermanos que aparecen aquí en nuestra casa, pasar la noche y nosotros los recibimos con un cariño especial. ¿Qué supone recibir en tu casa a toda la comitiva de la hermandad del rocío siendo tan rociero? Hombre, supone una gran satisfacción porque aquí vienen amigos que yo llevo 30 años haciendo el camino con ellos y eso es toda la vida. Y más después de dos años, ¿no? Estábamos aquí hablando también con el padre Tomás, lo hemos hablado durante todo el camino, que después de estos dos años de pandemia, de parón, el regresar también es un poco ese motivo de alegría de todo lo que se ha pasado. Sí, es bastante especial y eso se ve en todas las manifestaciones que hay ahora públicas. O sea, todo el mundo nos hemos apuntado, estábamos deseosos de salir a la calle y de ver a nuestros amigos y de poder estar sin mascarilla y vernos frente a frente y podernos dar un abrazo y darnos un beso, eso es magnífico. Pues señor Carrillo, presidente, hoy también aquí en la parada que hacemos aquí en su cortijo, en su finca, así que pues muchísimas gracias por su hospitalidad también y nos vamos a seguir viendo en el camino. Gracias a vosotros, que tengáis buen camino, que disfrutéis mucho y que deis un homenaje a Nuestra Señora, la Virgen. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Esa voz en la marisma, gritó delante los fieles. Gritó delante los fieles, y esa voz en la marisma, gritó delante los fieles. Esa voz en la marisma, gritó delante los fieles. Gritó delante los fieles, viva la blanca paloma, que el carretero y los huelles. Y cayeron de mis ojos, lágrimas que se quedaron, lágrimas que se quedaron, que enterraje la arena delante de él sin pecado. Madre mía del rocío, a ti te vengo a pedir. Y a ti te vengo a pedir, madre mía del rocío. Y a ti te vengo a pedir, madre mía del rocío. Y a ti te vengo a pedir. Y a ti te vengo a pedir. Salud para todos mis amigos, que siempre estén junto a mí. Salud para todos mis amigos, que siempre estén junto a mí. Que si no están los amigos, que si no están los amigos, que si no están los amigos, es como si les faltara la primavera al camino. Nunca había visto al rocío, ni había vivido el camino. Ni había vivido el camino. Nunca había visto al rocío, ni había vivido el camino. Ni había andado por las arenas, ni había sentido ese frío. Pensaba que era mentira, lo que siempre le contaba. Y agarraíta a la rega, lloraba desconsolada, y a veces cerca de ella. Ya solo quiere volver, se le hace larga la espera. Ya solo quiere volver. Y ahora piensa que en el mundo no hay un sitio como aquel. Con huellas de madrugada, esplendorosa mañana. Con huellas de madrugada, esplendorosa mañana. Con huellas de madrugada. Con huellas de madrugada. Y hasta la vieja en mi puerta, Dios mío, que no va a pasar. Acércame al monteño, que le queremos cantar. Acércala, que llevo un año esperando en ese momento especial. Y mi cuerpo está temblando, al monteño. Acércala, solano de las marismas, tú calizas la arena. Tú calizas la arena, solano de las marismas, tú calizas la arena. Y va dejando las rayas, salobre descierta y seca. Salobre descierta y seca, dile a los vientos vecinos, que no hay caminos de vueltas. Dile a los vientos vecinos, que no hay caminos de vueltas. Del caminito alguna vez, del caminito alguna vez, a la vieja en mi de cerca. No puede volverse atrás, y aunque los tiempos se vuelvan. Primero hay que ser cristiano, para ser buen rociero, para ser buen rociero. Para ser buen rociero, primero hay que ser cristiano. Primero hay que ser cristiano, y acordarse del que sufre, y acordarse del que sufre. Y acordarse del que sufre, y a tiempo echarle una mano. Llévala en el corazón, llévala en el corazón, lo mismo que en el sombrero, así es como se conocen a los buenos rocieros. Llévala en el corazón, llévala en el corazón, llévala en el corazón. Llévala en el corazón, llévala en el corazón, llévala en el corazón. Llévala en el corazón, llévala en el corazón, llévala en el corazón, llévala en el corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, la Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pedimos a la Virgen Santísima por todos y cada uno de nosotros, por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por nuestras intenciones, por nuestras necesidades y especialmente por los enfermos, por los que sufren, para que ella acoja todas estas necesidades y las presente ante su Hijo, el Pastorcito Divino, y sea para la mayor gloria de nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, para nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, pastora, rocío y madre, madre de misericordia, Dios te salve, aquí llamamos tus hijos, en este penoso valle, con mucho amor te llamamos, Dios te salve. La muerte, parte de mi esoso, que sin descanso me mira, oh, que miran al mundo, oh, que no dan la vida. Cuando esta vida acabe, llévame hasta mi pastor Porque si eres tú quien me lleva, que si eres tú quien me lleva Yo moriré sin temor Oh, mi gente, oh, piadosa Oh, dulce Padora mía, de siempre en mi compañía Oh, María, ruega por tu rociero Que alcanzamos la promesa De vernos juntos en el cielo Cuando dejemos la tierra Yo te salvé Yo te salvé Viva la Virgen del Rocío Viva 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 sin pecado de Córdoba. ¡Viva! ¡Viva sus carreros! ¡Viva! ¡Viva sus alcaldes de carretas! ¡Viva! ¡Viva sus peregrinos! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Cuando un año despierta me vuelvo loco, cuando un año despierta me vuelvo loco. Me vuelvo loco y envigo como el ave, usando el cotón. Y envigo como el ave, usando el cotón. Un año más, la hiela de peregrina que va buscando la paz, de la jarra con los niños, mi corazón se va. Una candela de rama que me gusta del camino, una candela de rama que me gusta del camino, una candela de rama que me gusta del camino, una candela de rama que me gusta del camino, una manta por los ojos y un solero de la larga, y buena gente a mi lado, que se paga en todas las palmas. que me gusta del camino, que se paga en todas las palmas. ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! 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 Porque la madre de Dios me está esperando. Una guitarra y un cante, una parada en el camino, y una guitarra y un cante. Una parada en el camino, y una guitarra y un cante. Una guitarra y un cante, y una copita de vino, y un revuelo de volante. Una copita de vino, y un revuelo de volante. Una guitarra y un cante, y una guitarra y un cante. Una guitarra y un cante, y una guitarra y un cante. Una guitarra y un cante, y una guitarra y un cante. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!